Buenos días mis preciosuras ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves Hoy es jueves y empezamos nuevo vlog Sí Y estaba aquí, son las nueve y poco Me voy a empezar a arreglar, hoy no tengo ganas de nada Hoy tengo un día de esos que dices Apaga y vámonos, porque es que hoy no tengo ganas de nada Hoy estoy súper cansada, me duele mucho la espalda Porque cuando duermo más horas de las que me corresponden Ya ves más horas de las que me corresponden Y que yo durmiera hasta las cuatro de la mañana, ya es mediodía Pero cuando estoy, a lo mejor ayer me acosté más pronto Me acosté sobre las once y pico, hasta las ocho Pues tengo un dolor de espalda Luego a lo largo del día se me va yendo el dolor Pero es que me duele muchísimo la espalda Y por eso me he tenido que despertar Porque, o sea, me he levantado porque digo No aguanto el dolor de espalda que tengo y todavía me duele Pero bueno, no pasa nada, preciosura O sea, a lo largo del día se irá yendo Y ya está, es el dolor de espalda por eso No por otra cosa Ayer me lavé el chaleco, que lo tengo aquí colgado Que lo voy a recoger, porque no me lo puedo olvidar Porque ya sabéis que llevo un chaleco de estos reflectantes Porque Espera que no se me vaya a caer Vale Porque como pasan toros, pasan maquinaria y camiones Pues entonces tengo que llevar el chaleco este reflectante Y lo lavé ayer porque digo Madre mía la derroña que tiene Y sigue teniendo Porque como me caen productos de limpieza Mira, aquí tiene una mancha Es que lo lavé a mano Lo lavo a mano porque es que digo No voy a poner una lavadora Una lavadora para Claro, está rozado Primero que la camiseta destiñe Eso empezando por ahí Lo veis, yo llevo este chaleco Esto lo meteré yo Lo veis, lleva Ahora Lo veis, lleva el nombre de la empresa Y Y tengo que llevarlo Por eso consigo No sabéis La de maquinaria que hay Pero muchísima maquinaria Hay toros Hay Muchas cosas Camiones Porque ahora están montando la feria La feria que empieza el martes Que más sabe Se me ve como clarita Y entonces pues claro Tienes que llevar el chaleco sí o sí Porque te tienen que ver Desde lejos Porque os digo que Dentro de los paviones Hay camiones Hay toros Hay de todo Entonces pues eso Tienes que llevar el chaleco Y lo lavé anoche Y me lo voy a meter en la mochila Hoy a ser que se me olvide Porque yo soy así Tengo la cabeza malamente Yo tengo la cabeza malamente Precias horas Y me lo voy a meter aquí Tengo la cocina hecha un desastre Hoy viene mi hija Hoy es jueves Viene mi hija Me echará un cable Porque yo de verdad Yo ya no Yo la casa he llegado al punto Que ya me da igual Es que de verdad Con lo digo Estoy muy cansada Estoy muy cansada Estoy muy cansada Y antes yo me mataba con la casa Pero a las que no puedo Es que no No puedo O sea yo vengo cansada Porque ayer por ejemplo Tuve dos pabillones ¿Qué quiere decir? Tuve cuatro baños Porque no sé si Alguna compañera mía faltó O se la ha llevado a un otro sitio Porque había un evento En el pabellón ocho No lo sé Algo hubo Y yo me quedé con dos pabellones Me quedé con dos lavabos míos Que son cuatro Porque son dos de hombre Y dos de mujer Y dos de ella Que son ocho lavabos Entonces la verdad Y sucios Porque los desmontajes Son muy sucios Montaje y desmontaje Es muy sucio Ayer me mancharon el suelo De uno de los baños Que yo tengo Del pabellón dos Me lo mancharon Como de pintura No os podéis imaginar Lo que a mí me costó Sacar eso Me echaron pintura Me echaron pintura En los mármoles De las picas Me echaron pintura En el suelo Dentro de los lavabos Para quitar eso Tuve que estar refrenada Llegando con la mopa Dándole, dándole, dándole Mojando primero Y dándole Porque ellos se daban las manos Allí Te vienen con pintura Y te manchan todo el suelo En fin Mucha faena Preciosura Mucha, mucha, mucha faena Hace muchísima calor O sea Una calor horrorosa Dentro de los pabellones Es horrorosa La calor que hace A pesar de que Están todos los portones abiertos Pues corre mucho aire Pero dentro de los baños Hace muchísima calor Y eso a mí me agota todavía más Porque yo la calor Ya sabéis que yo no la llevo bien Que yo la calor La llevo horriblemente mal Entonces Entre el calor Que hace El cansancio Que yo ya llevo de todo El mes trabajando Y una cosa Yo te Os juro que estoy hasta de mal humor Estoy hasta de mal humor Preciosuras Y eso Mirad que me regalaron ayer Hay que mirar El lado positivo de todo A ver que yo quería trabajar Pero de verdad Un poquito no Mirad Me regalaron un abanico Un supervisor de allí Porque en el pabellón ocho Ya os digo que había Había un evento De semillas Para agricultura Y todo eso De maquinaria Para Para eso Para la gente del campo Y todo eso Y ayer acabó Y me dio este ¿Lo veis? Que echa las semillas La mujer Echa como semillas Y pone aquí Me parece que pone Desde el año pasado Esto Porque pone Spain 2021 Barcelona Del 17 al 19 Congrés World C Congrés Me parece a mí Que es el año pasado esto Pero bueno Da lo mismo Para aplicarse Me dice Esto es malo Digo Que bien Que me va a venir Que calor Y ahora mismo Tengo un calor Luego estoy mal La de la garganta Yo creo que Por pasar tanta calor Luego te da un aire Y te da Cosa en la garganta O sea que Desde el fuera Lo tengo todo Y voy a poner La cámara a cargar Porque veo que no tiene batería Y me voy a poner A hacer algo Mirad Yo abanicándome Aquí me quedaba yo Sentada abanicándome Porque tengo tanta calor Es que dice Que va a ser un Uy madre mía Un ¿Cómo se llama eso? Un Un fin de semana De infierno De la calor que va a hacer Y ahora la enfermedad Esta que ha salido De la viruela Yo veo las noticias Y digo Esto es normal Esto no es normal Ah la viruela Primero El coronavirus Luego La hepatitis esta De los niños Que se morían Se morían hasta los niños Ahora la viruela Esto es normal Pero esas duras Yo de verdad Que estoy flipando Ahora cogeremos la viruela Yo de verdad Que alucino 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 Es que no entiendo Es que esto no es normal O sea Es una cosa Que no es normal No sé Bueno Que dejo de hablar Que me voy a arreglar Me voy a arreglar Un poquito la cocina Viene mi hija Y que me Ella empeza Que las casas Ya dejo un poquito De la casa Que ella se pone Y organiza todo Porque yo de verdad Percesuras Estoy enganzada Y es que no tengo ganas O sea Es que no me sale Ponerme a limpiar No me sale No puedo O sea Es que no tengo ganas No tengo ánimo Para limpiar O sea Que coja y limpie ella Organice ella Porque lo que es La señora Ana No tiene ganas El otro día le digo Ay que pena La semana pasada Que se marchaba Se marchó ¿Qué? Se marchó Se marchó el sábado Porque quería ver Eurovisión Y se marchó el sábado Digo Ay que penita Que te vayas Verónica Que me tienes la casa Muy arreglada Dice Ah solamente me quieres Para que te arregle la casa Digo Una mujer Digo No quiero para que me arregle La casa sola Digo Pero Que lo noto Cuando ya está aquí Mi hija es muy organizada O sea Es muy ordenada Y ordena todo Se nota que está ella A ver No es que esté la casa sucia Pero por ejemplo Hay ropa ahí del domingo Que hay que doblar Pues yo no tengo ánimo De verdad lo digo Vengo Me ducho Vengo con tanta calor Me ducho Ceno un poquito Y me quedo sentada en el sofá No tengo ganas Ni de doblar sábanas Ni de doblar nada Y digo Bueno pues cuando venga ella Que lo haga Si quiere Y si no que se quede en la ropa Me da igual Es que llega el momento Que os juro Que me da igual Porque estoy Muy 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 agotada Y el otro día me teñí Porque llevaba unos pelos ya Que digo esto ya no es normal Pero si no ni me teño tampoco Es que no tengo ganas de nada O sea Vendría a casa y me tumbaría De lo cansada que estoy Pero bueno Precesuras Voy a poner maceral Me toca maquillar Me toca arreglar un poquito Y nada Luego seguimos Mira el precesura Lo que me he puesto Me he puesto el mollo Y esta Esta cosita plateada Que es una estrella Pues eso me he puesto Ahí en el mano Bueno Desde una cosa A ver si la encuentro Mira el otro día Compré esto Cuando fui al líder Compré esto Me parece que costaba Un euro Un euro Noventa y nueve Me parece Mira Son huevitos de chocolate Oh Están deliciosos Están súper súper buenos Son Bueno Huevitos de estos De chocolate Pero están Oh Qué ricos están Lo que pasa Que los tendría que meter En la nevera Vale Vienen un montón Y vienen así Pero llevan como Una almendrita por dentro Están de verdad Súper súper buenos Súper ricos Y yo creo que es una cosa nueva Porque yo en el líder Nunca la había visto antes Entonces yo creo que es una cosa Que es nueva Pero es una pasada Es una pasada A mí me encantan Me llevé unos para trabajar Y son como de lechita Por dentro Es como si fueran Más rellenos Y llevan almendrita Delicioso Deliciosos de verdad Cuando nos vea a mi hija Le encantarán Porque mi hija Es muy chocolatera Le gusta mucho chocolate Bueno preciosuras Porque ya me tengo que ir ya mismo He puesto un lavavajillas He hecho la cama He doblado la ropa Pequeñita Que tenía que doblar Yo no le voy a dejar Toda la carga A mi hija También Digo Y Nada Voy a meter el bocadillo Ya en el Eso que suena Es el bolsillo Que llevo las llaves De los dispensadores De papel De jabón Todo aquí ¿Veis? Y los tengo que llevar aquí Porque si no Mira Este es el papel higiénico La gris Es de los dispensadores De jabón Esta es de otro tipo De papel higiénico 40.000 cosas 40.000 cosas Y nada Y ya Uy que clarito Se me ve a mí aquí Y nada Que me voy a ir Que hace un bonito día Pero ya sabéis que yo La calor no puedo con ella Y me voy a marchar A A echar un ratito Uy me ha quedado bonito ¿Verdad? Y eso Me he puesto perfumitos Tengo que hacer un vídeo Que ya lo dije Que era de De dos perfumes Que tengo Y lo quiero hacer Porque son una pasada Uno me lo compré en Amazon Y el otro lo compré en Mercadona Seguro que el de Mercadona Lo Lo sabréis ¿Cuál es? Y lo habéis probado seguro Porque es muy baratito Y está muy bien Muy fresquito Ahora para este tiempo Y lo tengo que hacer A ver si hoy vengo yo con ganas No lo sé Lo tenía que hacer por la mañana Cuando me arreglo y todo eso Pues digo mira Me pongo y lo hago Pero Como me pongo con la casa Para arriba y para abajo Algunas cositas que hacer Y todo eso Ayer por ejemplo Limpié la cocina Si ayer fue Pues ya me pongo Ya me lío Cuando me quiero dar cuenta Son las once y pico de la mañana Y me tengo que ir Porque yo me voy a las once y media Cojo el autobús Y ayer salió un poquito antes Porque Tuve que comprarme la tarjeta de autobús Y entonces pues claro Por lo que os digo Pero bueno Ahora os estoy grabando seguidito Preciasuras Que sé que os gusta Que os entretiene Que os divierte Muchas cosas Que os entretenéis Y todo eso Tampoco caga las grandes cosas Yo porque ya veis lo que hago Me siento un ratito Con vosotras a hablar Os enseño alguna cosita Que he comprado Y Pero bueno Yo sé que os gusta Ver los vídeos Mucha gente desconecta Cuando ve este tipo de vídeos Y entonces pues nada Digo yo Ahora que tengo tiempo Entre comillas Digo pues lo hago Para que tengáis Cuando veáis Cuando vosotras podáis Cuando vosotras tengáis ganas Os apetezca Tengáis un momento de relax Y decís Bueno pues ahora voy a ver el vídeo Y yo sé que os gusta Y por eso me voy a dejar De hacer vídeos Me voy a poner crema en las manos Que me gusta ponerme cremita En las manos Y ya me voy a marchar Porque ya es casi la hora Me tengo que meter todavía Los bocadillos en Aquí Los bocadillos en el La mochila y todo eso Que me gusta ponerme cremita En las manos Ay ahora que pienso Me toque yo algo antes Se rompen con una facilidad Los guantes Con muchísima facilidad Se rompen Bueno preciosuras Pues luego nos vemos Por la noche Si tengo ganas Si vengo yo No vengo muy fatal Os haré el vídeo ese Que os digo de Pero yo creo que lo voy a hacer Por la mañana Tengo que hacer un vídeo De productos terminados También que tengo ya Bastantes cositas Que he ido acabando Pero bueno Quiero acabar Otros par de cosas Que tengo ahí por acabar Y cuando acabe eso Quizás lo haga Tampoco es que tenga Mucho, mucho, mucho Mucha cantidad de productos Pero sí que tengo Alguno que otro Y nada preciosuras Que luego por la tarde Cuando venga Bueno por la noche Ya más bien Ya nos vemos Y ya charlamos Y todo eso Os mando muchos besitos Y como siempre os digo Para vosotras Un minuto Un segundo Para mí Toda una jornada laboral ¿Vale? Preciosuras Como le queda Como le queda Como en la tela Y la tela A mí no me gusta Como es De lo que pone la foto A lo que es Cuando te llega No me gusta Mi hija se compra Mucha ropa en Shein Y le queda muy bonita Pero a mí en concreto Esa blusa Como se ve puesta Pues no me gusta Como luego viene Que lo ponen Algunas chicas ahí Entonces al final No me la he cogido Porque yo iba a cogerme La blusa Que vale 10 o 11 euros Y no ponérmela Pues como que no Preciosuras No estamos Para gastar dinero Dondamente Yo es que La ropa Prefiero ir a una tienda Me la compro Me la pruebo Porque en esas páginas Es lo que pasa Que cuando tienes Un tipín Así como el de mi hija Que está súper delgadita Pues va todo bien Pero cuando estás Un poquito Más ensanchadita Pues las cosas A veces no quedan Como uno espera Y entonces claro Si lo puedes devolver Pero un poco No hay precesuras Bueno pues nada Me he desmaquillado Me voy a poner la crema Tengo esta crema Para ponerme Que mirad lo que me queda Que ya no me queda nada Tengo esta crema Luego tengo esta de noche Que es la crema Esta que me compré En el Lidl Azul De esta que es para los Protección de pantallas Y todo eso Y tengo otra De antimanchas Pero es que Quiero acabar esta Entonces estoy Poniéndome Todos los Por la mañana Y por la noche Porque ya hace tiempo Que la tengo Y aquí me termina Y digo Nada Me la voy a poner Me gusta ponerme Por la noche Un poquito Y nada Ya me he desmaquillado Y nada Preciosuras Se ha hecho un día De calor Cosa serio La calor que ha hecho hoy Y ya me voy a acostar Porque es súper tarde La cortina Se ha tenido que caer Porque está muy alta Y torcida Y yo no puedo ver Las cosas torcidas Preciosuras Es una manía Que tengo Persecutoria Persecutoria No puedo ver Las cosas torcidas No puedo Es una manía No sé si a vosotras Os pasa Si os pasa Me contáis Pero yo Las cosas torcidas No pueden Y me voy Quiero subir ahí Pero esa etapa Se mueve Como me suba Todavía me caigo Todavía me caigo Pero la cortina Está mal Eso es que a lo mejor Se ha caído No lo sé Si se habrá caído Si no Pero Muy mal Bueno Preciosuras Voy a Me voy a dormir Porque si no Mañana no me levanto Estoy con la garganta mal Me tomo un expedifén Porque no me encuentro Yo muy allá Esperemos que no haga algo Y mañana yo me levante mejor Porque hoy tengo la garganta Bien jolvada Tengo como un poquito de tos Y Este es el metro Aire acondicionado Luego sabes acá hay calor Luego a veces por la tardecita Y hace más fresco Luego sudas Coge frío Muy mal Gracias una yo La verdad que muy mal Con este cambio de tiempo Porque está haciendo un calor Que para la época Pues no Hoy voy a poner esta crema De manos A ver si la termino Me queda poquita Y ya sabéis que estoy en proceso De terminar cosas Pero tengo que acabar Cremas De todo Que tengo un montón De todo Y quiero acabar Mira ayer acabé un Me gusta Me ponerme por los codos También A pesar de que yo me pongo crema Ayer acabé una manteca De esas de Mercadona La acabé Me queda otra Pero esa está así en empezar Entonces la voy a dejar Para el invierno ya De esas que salieron De El exil de otom Que tengo el perfume Que me encanta Prefensura Me encanta Ojalá vuelva a salir Porque me gusta muchísimo Y lo ves Esta ya la he terminado He gastado Me compré tres Y he gastado dos Me queda esta Y luego tengo la manteca Esta de aquí De Que también La que salió en la revista Que esta ya La he estado gastando hoy Y me queda Mira Esto lo tengo ya acabado Entonces tengo varias cosas Que he acabado Bueno que he acabado Que estoy a punto También el gel que tengo Está a punto de acabarse Entonces Digo voy a esperar Un poquito más Acabar algunas cositas Que tengo A punto de terminar Y las pongo Para productos terminados Y un día de estos No sé si será el sábado O el domingo Haré un vídeo De productos terminados ¿Vale? Pero que tengo Unos poquitos de productos más Porque Ahora mismo no tengo muchos Bueno Precisuras Pues nada Os dejo Os mando miles de besitos Para todas y para todos Espero que habéis pasado Un ratito agradable Conmigo Que hayáis disfrutado Y que lo estéis pasando bien En la medida que puedo Voy grabando Volver a grabar Mañana otra vez O pasado Para que tengáis videitos Porque ya mismo Yo creo Pienso No sé Ojalá que no Pero para el lunes Yo creo que volveremos A hacer 14 horas Pienso Yo que me parece que no Pero por si acaso ¿Vale? Entonces que tengáis Un poquito de contenido En el canal Ya que estos ya se han tenido libres Pues eso he estado grabando ¿Vale? Yo creo que mañana grabaré Para pasado Ya si tenéis un videito Más seguidos Para cuando no haga Porque a veces me tiro Hasta 7 días Sin hacer videos Pues que tengáis un poquito De contenido Porque si no El canal está medio muerto Y no puede ser Y yo sé que os gusta Contenido Os gustan las cositas Que os grabo A pesar de que vamos Muy limitados Que no grabo Todo lo que yo quisiera grabar Porque es que no tengo tiempo Pero por lo menos Que me veáis ¿Vale? Bueno pues nada Os mando miles de besitos Para todas y para todos Espero que paséis Un bonito fin de semana Que disfrutéis Que no paséis mucha calor Que vayáis a la playita Pongáis morenitas ¿Eh? Y morenitos Y lo paséis súper bien El fin de semana Os mando besos Y nos vemos En el próximo video Chao